¿Cierto? Una más pequeña, vamos a usar una más pequeñita, otra más pequeñita y una más chiquita, ¿ok? A todas las vamos a recortar por acá. Muy bien, con el cúter y la tijera vamos a recortar por ahí. Después de que ya tengamos todas las botellas recortadas, les vamos a sacar unas tiras, que vamos a hacer unos cortes desde la parte de abajo hasta el tapón, y vamos a sacar unas buenas tiras anchas, que luego las doblamos hacia atrás y las vamos a recortar que nos queden en punta. Una vez terminado este proceso, vamos a tomar silicona fría y vamos a envolverle lana de color verde para forrarla completamente. Si ustedes no quieren hacer este proceso porque de pronto es un poquito dispendioso, pues pueden pintarlas, es lo mismo. Así que yo voy a decorarlas todas completamente con la lana de color verde, entonces pondré silicona en la parte de abajo y en la parte de encima de cada una de estas tiras, y iré envolviendo la tira así de fácil, así de sencillo. Y nos iría quedando de esta manera. Una vez terminemos todo este proceso, nos quedaría ya así. Así vamos a hacer con todas las demás. Por aquí les voy a mostrar entonces las más medianas y también las pequeñitas. También tomé la parte de arriba de una botella grande para hacer lo que es la base. La pueden pintar o la pueden forrar con la lana. Ahora el siguiente paso es tomar la silicona, bien sea fría o caliente, para ir pegando todas las estructuras. ¿Cómo las vamos a pegar? Pues claro, de mayor a menor tamaño. Entonces va la grande primero y así sucesivamente vamos a ir pegando las demás. Una vez todo pegado vamos a recortar una estrellita de cartón y la pueden pintar o en mi caso la voy a forrar con lana de color amarillo. Y una vez esté ya forradita completamente la estrellita, lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Vamos a tomar entonces el árbol, en la parte de arriba vamos a abrir un agujero con una varilla caliente. Puede ser, vamos a aplicar un poquito de pegamento ahí y ahí vamos a introducir la punta de la estrellita. Y ya tenemos nuestro arbolito de navidad, facilísimo. Ponemos las luces y nos alumbraría de esta forma. Muy bonito, es un mini árbol muy chévere. Quiero enviar un saludo muy cordial a Carla Galvis y un saludo también muy cordial para Samuel. A continuación les voy a dejar más ideas para este diciembre, para manualidades para navidad y mi segundo canal que es de dibujo. Que Dios los bendiga.